10 años después del exterminio de la orden Jedi a manos de Anakin Skywalker y el ejército de clones Obi-Wan Kenobi vive exiliado en Tatooine cumpliendo con su misión de proteger a Luke Skywalker aunque de lejitos porque el tío Owen le puso una orden de restricción no vaya a ser que éste también se le termine chamuscando. Nuestro querido general Kenobi ahora que ya no existe la rica y poderosa religión de los Jedi tiene que aguantarse a trabajar por el salario mínimo dándose cuenta de la triste realidad de que una hora de tu vida vale menos que un kilo de tortillas y además por las tardes está solo en una cueva deprimido y atormentado por todo lo que le ha pasado por otro lado en el mismo Tatooine tres inquisidores recibieron información de que un Jedi se encontraba en los alrededores y bueno puede que muchos se pregunten qué es un inquisidor pues ni que estuviéramos en Halo o en el siglo 15 pues lo sabrían si no fueran flojos y se hubieran puesto a ver Star Wars Rebels. ¡A estudiar! Pero como sé que no me van a hacer caso y no la van a ver aquí les va un poco de contexto. Chingao tengo que hacer todo yo. ¡Qué agradable sujeto! Los inquisidores son una bandita de usuarios del lado oscuro. ¡Ojo! No son Sith. Aunque realmente esta separación que hay en Star Wars de los Sith y usuarios del lado oscuro siempre me ha parecido una reverenda estupidez. Prácticamente son lo mismo tipos malos con sables rojos a los que se les ponen los ojos de marihuanos. Para que entiendan mejor los Sith vienen siendo medicamentos de patente y los usuarios del lado oscuro medicamentos genéricos. Lo mismo pero más barato. En fin, como la orden 66 no exterminó a absolutamente todos los Jedi el imperio secuestró a varios usuarios de la fuerza para someterlos a torturas y convertirlos en los inquisidores. Que su principal misión es cazar a los Jedi que pudieron sobrevivir a la orden 66. Ellos manejan una especie de rangos o títulos que la verdad no sirven para nada porque al parecer no determinan ni su poder ni su antigüedad. Pero se hacen llamar hermanos. Aquí los que nos interesan para la serie son el gran inquisidor, su líder, el quinto hermano, el amigo de Toretto, la cuarta hermana que creo que no habla en toda la serie. Y la tercera hermana, Riva, una tipa bastante impulsiva e inexperta que es la chica nueva dentro de los inquisidores. Por eso digo que el título de tercera hermana no tiene ninguna puta lógica, pero bueno. Por último, otro dato importante de los inquisidores es que sus sables de luz son dobles y dan vueltas. Y por razones que no tienen ningún maldito sentido, pueden volar con su sablecóptero. Aunque aquí en la serie no se atrevieron a hacer eso. Te faltan huevos. Riva está obsesionada con cazar a Obi-Wan Kenobi y entregárselo a Lord Vader para que le den un ascenso, aparentemente. Sin embargo, los demás inquisidores son medio imbéciles y solo se conforman con los Jedi Random que se encuentran por ahí. Y le dicen a Riva que se olvide de sus delirios de grandeza. Pero a Riva le chupa un huevo lo que le diga el gran inquisidor y tiene un plan para hacer salir a Obi-Wan. Y es que descubrió que el senador Bail Organa era amigo de Obi-Wan en las guerras clon. Que no sé cómo se enteró de eso, si literal solo cruzaron palabras como dos veces en toda su vida. Pero en fin, se enteró y secuestra a la hija adoptiva del senador. Que como sabrán, viene siendo la mismísima princesa Leia. Para esto, ella manda al bajista de los Red Hot Chili Peppers y a su implacable grupo de secuestradores que sin problemas atrapan a Leia. Tras el secuestro, el senador Organa no quiere llamar mucho la atención pidiendo ayuda para rescatar a Leia y así evitar que alguien se entere de que es la hija de Darth Vader. Y como el único que conoce la verdad y lo importante que en realidad es ella, el senador Organa le pide al general Kenobi que por favor la rescate. Al principio Obi-Wan se niega y dice, no que hueva, yo por qué tengo que arreglar sus pedos. Pero después de un poco de persuasión típica de Hollywood, accede y así Obi-Wan se embarca en una aventura no tan trascendente porque si no se tendría que haber hablado de ella en la trilogía original para rescatar a la princesa Leia. Obi-Wan le sigue el rastro a Leia hasta el planeta Dayu, una especie de Latinoamérica espacial llena de crimen, donde gracias a Kingo, el de los Eternals, encuentra a Leia. Y además también les da una ruta de escape del planeta porque él pertenece a un grupito de rebeldes que se dedican a ayudar a usuarios de la fuerza a esconderse. Kingo le dice que vayan con ellos para que los ayuden a regresar a la princesa a Alderaan. Y esto era precisamente lo que quería Riba, que Obi-Wan saliera de su escondite en busca de Leia. Así que cuando Obi-Wan libera a Leia, Riba va atrás de él lo más rápido que puede. Dos horas después. ¿Pero qué coño está haciendo? Tres semanas después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Bueno, en lo que Riba hacía el estúpido, Obi-Wan rescató a Leia y estaba a punto de escaparse. Pero por fin llegó Riba después de su carrera de obstáculos, solo para revelarle a Obi-Wan que Anakin Skywalker está vivo. Dime algo que no sepa, tonto. Porque recordemos que Obi-Wan la última vez que lo vio lo dejó bien cosido, por lo que no pensó que hubiera sobrevivido. Riba estaba a punto de atrapar a Obi-Wan, pero llega el gran inquisidor a cagarla. Y Riba, harta de este calvo imbécil, lo empala con su sable de luz, obviamente matándolo. No volveremos a ver a ese tonto. Digo, ¿quién podría sobrevivir a eso? No es como que tuviera dos estómagos. No, 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 no. Bueno, sí. Ahora que Obi-Wan se enteró de que Anakin seguía con vida, como que se conectaron a través de la fuerza y por lo tanto Vader también sabe que Obi-Wan salió de su escondite, por lo que se dispone a ir por él personalmente. Lo divertido empieza ahora. Mientras tanto, Obi-Wan y Leia llegaron a Tijuana, donde se topan con el Arya Sand, la novia del Mandaloriano en otro universo, que es una eximperial que forma parte del grupito de Kingo. Ella les consigue una nave para poder ir a Alderaan, pero justo en ese momento llega él. Para evitar que muera más gente, Obi-Wan distrae a Vader, retándolo a un duelo a muerte con cuchillos. ¡Ahí se me pongo el escroto de la pierna! Vader gana sin mucha dificultad y como venganza, agarra a Obi-Wan con la fuerza y lo restriega contra el fuego. ¡Rolly! ¡Ya fue suficiente! ¡Detente! Por suerte llega el Arya Sand a salvarlo y Vader lo deja escapar porque... En realidad no sé. Si tú no sabes, ¿quién sabrá? Pero mientras que todo esto pasaba, se les ocurrió dejar a Leia sola y Riva la secuestra otra vez. Así que en cuanto se recupera Obi-Wan de sus quemaduras, tiene que ir a rescatarla y a la vez. Con ayuda de el Arya y de su grupito de rebeldes, que se hacen llamar El Camino, Obi-Wan se infiltra en la base de los inquisidores, entrando por debajo del agua. Justo de la misma forma en la que entró Cal Kestis hace como 5 años. Él se pasea como Pedro por su casa en la base hasta que encuentra a Leia. Y aunque varias veces estuvieron a punto de descubrirlo a él y a el Arya Sand, se las ingenian usando las mejores estrategias y artimañas posibles para librarse de los Stormtroopers. ¡Tala! 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 ¡Nos vemos! ¡Pero qué ha pasado! Y vean esa forma, he oído de pecho cuadrado, ¡pero esto es ridículo! Sorpresivamente lograron escaparse haciendo todas esas estupideces, pero Riva les puso un rastreador. Así que todos los del camino deben evacuar la base antes de que llegue el Imperio. Sin embargo, no lo logran a tiempo y deben atrincherarse hasta poder abrir las puertas del hangar, que el Imperio bloqueó. Mientras que abren las puertas, Obi-Wan trata de razonar con Riva, o mínimo ganar más tiempo. Y ahí se entera de que Riva era una Padawan que estaba en el Templo Jedi cuando se ejecutó la Orden 66. Y por lo tanto, ella vio con sus propios ojos a Anakin asesinando a todos sus compañeros. Y de hecho creo que también la empaló a ella. No sé, esto no quedó muy claro. Es por eso que ella sabía que Vader era Anakin. Y su objetivo con todo esto de entregarle a Obi-Wan era para de cierta forma ganarse la confianza de Vader. Y que así cuando menos se lo esperaba, grácatelas, matarlo. ¡Ah, sí! ¡A matarlo! Obi-Wan trata de ponerla de su lado, pero es inútil. El Imperio logra entrar a la base y para retenerlos un poco más, el Arya Sand se sacrifica usando un detonador térmico. ¡Nos volarán mil pedazos! ¡Es dinamita! Para acabarla de fregar, también llegó Vader a impedir que Obi-Wan y compañía escapen. ¡Aaah! Obi-Wan logra burlar a Vader con otra nave que convenientemente estaba ahí, pero no se veía. Y este recuerda una enseñanza que el propio Obi-Wan le dio casi 15 años atrás. ¡Qué bonito! ¡No! ¡Ya valió mal! Pues el plan de Riva salió de la vergüenza porque Vader le metió una humillada tremenda que hasta a mí me dio lástima. ¡Ya güey! ¡Ya güey! ¡Por favor, idiota! Vader vuelve a empalar a Riva, que por cierto no entiendo cómo sobrevivió a eso de niña, pero bueno, supongo que un agujero en la panza tampoco ha de ser algo tan grave. Porque no solo vuelve a sobrevivir, sino que resulta que el gran inquisidor está vivo. ¡Estoy feliz y enojado! A ver, obvio debía de sobrevivir porque Rebels ocurre 5 años después y el inquisidor sigue vivo, pero eso de que sobrevivió porque tiene dos estómagos me parece una estupidez. Si su raza tiene dos estómagos, de algo tiene que servir el segundo. No solo por tener dos significa que uno sea desechable. Pero volviendo con la historia, Vader no va a dejar escapar tan fácil a Obi-Wan y persigue su nave con su destructor estelar. Convenientemente, la nave del grupito de Obi-Wan no puede entrar al hiperespacio hasta que arreglen el hiperimpulsor. Así que para distraer a Vader, Obi-Wan agarra una nave más chiquita para atraerlo a un planeta y ahora sí enfrentarse con él como Dios manda. ¡Eran! I have the high ground Joder, this is simple Anakin Anakin is gone I am what remains I'm sorry Anakin For all of it You didn't kill Anakin Skywalker I did And my friend is truly dead Joder Gracias a Luke y Leia Obi-Wan recupera la esperanza que había perdido Y por eso logra vencer a Vader Y al ver como actúa Anakin Finalmente acepta que su amigo Fue asesinado por Darth Vader Pero aún queda un problema Y es que gracias al comunicador de Obi-Wan Que se cayó en la base del camino Riva descubre que Anakin tiene un hijo escondido en Tatooine Y va para allá a matarlo para de cierta forma vengarse de Vader Aunque realmente daba igual si lo mataba Porque Vader no tiene ni idea de que tiene un hijo en este punto de la historia Pero bueno, en lo que llega Obi-Wan Los tíos Owen y Beru protegen a Luke como pueden Que al cabo Riva tiene un hoyo en la panza Y tampoco es que dé mucha pelea Aún así logra alcanzar a Luke Pero cuando está a punto de matarlo Riva se da cuenta de que poco a poco se fue convirtiendo en Anakin Y matar a un niño solo completaría su camino a convertirse en un monstruo Por lo que Riva recapacita y se hace buena De seguro para volver a verla en las futuras series de Star Wars O para que le den su propia serie Gracias, me gusta el dinero Finalmente todo terminó Darth Vader volvió a perder el rastro de Obi-Wan Y aunque seguirá buscándolo Ya no será tan impulsivo al respecto Por órdenes del mismísimo emperador Y por otro lado Obi-Wan regresa a Leia a Alderaan Con sus padres Y antes de irse Le habla sobre sus verdaderos padres Princess Leia Organa You are wise Discerning Kind-hearted These are qualities that came from your mother But you're also Passionate And fearless Forthright And these are gifts from your father Both were exceptional people Who bore an exceptional daughter Pase lo que pase No debo llorar No podéis hacerme llorar Y así es como cobra sentido No solo que Leia y el senador Organa Le pidan ayuda nueve años después Sino también el hecho de que Leia Llamara a su hijo Ben Que antes de esta serie Parecía que le había puesto Ben Solo porque se lo dijo Luke Ahora que Obi-Wan está más optimista Agarra todas sus cosas de su cueva Y se va para su casita en las montañas Pero antes de eso Pasa por la granja de los Lars Y en agradecimiento por haberlos ayudado Owen le permite conocer a Luke Y regalarle uno de sus juguetes favoritos Hola buenos días Ah si Por fin el entrenamiento Que estuvo haciendo Obi-Wan Para comunicarse con Qui-Gon El que le puso Yoda Al final del episodio 3 Dio frutos Y ahora que puede comunicarse libremente con él Aprenderá también a convertirse En un fantasma de la fuerza Cuando él muera La verdad Me siento bastante conflictuado Con esta serie Y creo que ese es su principal problema ¿Cómo es posible que considere Esta como la peor serie live action De Star Wars hasta ahora? O sea literal Me gustó más Una serie de Boba Fett Eso está muy mal Y es que a ver Esta serie tiene muchas cosas buenas Entre ellas El cómo encontraron la excusa perfecta Para contarte una historia interesante En este periodo de tiempo Todos los fans de Star Wars Aunque obvio queríamos una serie O película de Obi-Wan Realmente si nos ponemos a pensar No había nada que pudieran contar En este periodo de tiempo Lo suficientemente relevante Porque si no A huevo tuvieron que haber hecho referencia A ello en la trilogía original Pero aquí consiguieron contar Una buena historia Que no interfiere para nada Con el canon de Star Wars Aunque me dieron un sustote Con la empalada del Inquisidor Todas las ideas de la serie Me encantaron Que la razón por la que Obi-Wan deje su exilio Sea para rescatar Al otro hijo de Anakin Que Riba sea una padawan En busca de venganza Por lo que hizo Vader Que Obi-Wan esté deprimido Pero que salga adelante Gracias a Luke y Leia Y también a ver Que hay personas dispuestas A luchar aún Que exploraran más La relación entre Vader y Obi-Wan Todo eso es muy bueno Pero el problema Fue la ejecución Siento que hubo cosas Que se debieron de explicar antes Como las motivaciones de Riba También la relación De Obi-Wan y Vader Se toca de verdad Hasta el quinto episodio Y de hecho A veces Obi-Wan no se sentía Protagonista De su propia serie Creo que fueron más protagonistas Riba y Leia Que por cierto También alargan lo de su secuestro Innecesariamente Secuestrándola Y rescatándola Otra vez La ejecución De todas estas ideas Dejó mucho que desear Y parece que no sabían Cómo desarrollar esta historia De forma más orgánica Porque literal Echaron todo lo bueno Para los últimos dos episodios Luego Otro problema Muy grande de la serie Es que muchos La sentimos como un Fan film Y les voy a explicar El por qué La serie parece Que no tiene iluminación Quitando Tatooine Y Alderan Todos los demás escenarios Son extremadamente Oscuros Y feos No destacan en nada Como si los hubieran grabado En los primeros terrenos Que les prestaron Los dos duelos Entre Obi-Wan Y Darth Vader Independientemente De si son buenos o no Si comparamos ambos escenarios Prácticamente Son iguales A pesar de que sean Planetas completamente diferentes No sé si trataban De destacar Que la galaxia Está sumida En una oscuridad Profunda Pero más que transmitir eso Transmitieron Falta de presupuesto De hecho El trono de Vader Parece que está hecho Con tres pesos Otra cosa que me molestó Bastante Fue la cámara Que de nuevo Refuerza lo de que parece Un fanfilm Porque es como si Los fans que hicieron esto No les alcanzó Para el estabilizador Y lo grabaron todo Con el iPhone Las escenas de acción A veces no se les entiende Nada de tanto Que se mueve la cámara Un rato O en ciertas ocasiones Esta forma de grabar Está bien Pero es que A cada rato pasaba No solo En escenas de acción De repente En escenas normales La cámara se ponía A bailar sin control Y ya por último La última cosa Que hace parecer A esta serie Un fanfilm Es la música Claro En un fanfilm No puedes exigir mucho Con respecto a la música Porque si ponen la de la saga Les tumban el video de YouTube Y aquí la compositora Natalie Holt Fue una completa decepción No estuvo para nada A la altura del estilo De Star Wars A diferencia de Ludwig Goranson Que supo dar su propio estilo Con los temas de Mando y Boba Fett Pero sin salirse Del estilo de Star Wars Aquí es que la música Es nula Los primeros cuatro episodios No se escucha nada O bueno Supón tú que sí Pero todo es súper genérico Que solo sirve Para acompañar las escenas Apenas en el quinto episodio Se siente que la serie Tiene música Y ya en el sexto Una de dos O desde el principio Tenían planeado Que la música No estuviera tan presente Sino hasta que Obi-Wan recuperara Las ganas de vivir O vieron todas las quejas Que había en internet Y rápidamente Editaron el sexto episodio Para agregar Toda la música De la saga Yo le voy más a la segunda opción Porque para quien no lo sepa Estos episodios se editan Y se trabajan en ellos Hasta el último momento Incluso el tema Que compuso John Williams Para Obi-Wan No está mal Pero digamos que no es De sus mejores trabajos Me recuerda muchísimo Al tema de Spider-Man De PS4 Y no me gusta Que mi cabeza Relacione a Spider-Man Con Obi-Wan Porque pues nada que ver Obviamente Esto no es culpa De John Williams No creo que el señor Se haya puesto a jugar el juego Y dijera Ah me lo voy a plagiar No Obvio fue una coincidencia Pero pues fue una coincidencia Que me impidió a mí Disfrutar del tema Y esto de la música Es algo horrible Porque estamos hablando De Star Wars Básicamente Star Wars Se divide en dos sectores 50% de aventuras Y jaladas espaciales Y el otro 50% De obras maestras De la música Que hacen que las aventuras Y jaladas espaciales Se vean súper épicas Si le quitas ese 50% Solo te quedan las aventuras Y jaladas espaciales Es como quitarle El alma A Star Wars Este era de mis mayores miedos De que John Williams Dejara la saga Pero casualmente El proyecto en el que volvió Es el que peor música tiene Bueno tal vez me pase Ese puesto lo sigue teniendo solo Y bueno Ya ni hablamos de la cantidad De errores Y conveniencias Súper estúpidas Que tiene la serie Que están al nivel O a veces hasta sobrepasan A las de The Rise of Skywalker Solo por mencionar algunos Están las persecuciones A baja velocidad Para dejar escapar Al protagonista El parkour Súper innecesario De Riva Con el que por cierto Nunca alcanzó a Obi-Wan A pesar de que estaba Relativamente cerca El túnel mágico El bacta milagroso La cachetada tumba Stormtroopers El señor con el tumor Y las cuatro piernas El carro de payasos La nave gigante Que no se ve El estómago desechable Del inquisidor La tipa que puede Caminar perfectamente Y viajar a otro planeta Sin importar que tenga Un hoyo en la panza Y que no tuviera Ninguna nave Y hablando de agujeros Se supone que ya Con ese son dos Así que llego a la conclusión De que Riva Tiene tres estómagos Y mientras tanto Qui-Gon En el más allá Viendo como él fue El único imbécil Que se murió Porque lo picotearon Y hay más De donde vinieron esos Que de seguro Se me olvidaron Pero ya mejor No hay que seguirle Porque si no Esto se va a hacer eterno A pesar de todo lo malo Creo que las cosas buenas Sobresalen Y en mi opinión La serie es buena Pero si tomamos en cuenta Que esta es una serie De Obi-Wan No debería de estar Diciendo esto Debería de estar Alabándola A más no poder O diciendo la típica frase De Lo mejor de Star Wars Desde el imperio Contraataca Un clásico Creo yo Que Lucasfilm Debió de poner Más atención De a quien le daban Este proyecto Que sin dudas Era el más importante Que tenían entre manos Pero bueno Siempre hay que ver El lado positivo Volvimos a ver A Ewan McGregor Y Hayden Christensen A Darth Vader En todo su esplendor Aunque si me hubiera gustado Ver un episodio De la serie Desde su perspectiva Y yo que sé Una escena de él Visitando la tumba de Padme Hubiera sido brutal Los cameos de Liam Neeson E Ian McDiarmid También estuvieron tremendos Y creo que lo mejor Es que esta serie Funciona de puente perfecto Entre el episodio 3 y 4 Rellenando unos cuantos huecos Que quedaban Y agregando más lore A la saga En fin Dime tú que opinas En los comentarios Dale like si el video te gustó Suscríbete Y dale a la campanita Para más videos Hablando de cosas frikis Yo soy Alex Y nos vemos en el próximo video Chao baby ¡Suscríbete!